Voy a cantar acá para ti La tienda es bello y esto hizo para mi Tienda de mujeres que abundan por aquí Las lindas flores de Caparrapí Soy orgulloso de haber nacido aquí Bajo este cielo de Caparrapí Cuando regreso yo vuelvo a vivir Días felices en Caparrapí Para la feria, para la Navidad En Año Nuevo no puedo faltar Para los reyes yo voy a pasar Las lindas fiestas con papá y mamá En Caparrapí yo quiero rumbear Con mi familia y sin descansar En Caparrapí yo quiero rumbear Con mi familia, con papá y mamá Sus campesinos y su población Su gente linda y su tradición Sus noches tibias y su devoción A Caparrapí mi único amor Sus cafetales, sus cañaluzales Canadería, también sus frutales Clima agradable, su gastronomía Lo que Diosito hizo para mí Para la feria, para la Navidad En Año Nuevo no puedo faltar Para los reyes yo voy a pasar Las lindas fiestas con papá y mamá En Caparrapí yo quiero rumbear Con mi familia y sin descansar En Caparrapí yo quiero rumbear Con mi familia, con papá y mamá ¡Vamos, veamos! ¡Vamos, veamos! Gracias por ver el video